Bueno, ¿qué pasa amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien en estas fechas terroríficas por ahí. Ya hablamos de la cinta original de Halloween, recapitulando los hechos más importantes. Por lo cual continuamos en esta segunda parte que es el resumen de Halloween del 2018, la cual toma muchos de los hechos sucedidos en Haddonfield hace 40 años de la cinta original. Por lo cual tienes que entender esta película si vas a ir al cine a ver Halloween Kills. Aquí ya conocemos qué onda con las motivaciones de Michael, cuáles son sus objetivos. Vemos entre ustedes el resumen con su toquecito de humor de Halloween del 2018. El asesino serial más malo, clásico y con el mejor soundtrack de terror habido y por haber. Así es, estoy hablando nada más y nada menos que de Michael Myers, a quien veremos de nueva cuenta en esta cinta estrenada en 2018. Pasamos directo al 29 de octubre. Vemos que Michael Myers ha estado internado en un instituto psiquiatra estos últimos 40 años después de su primera matanza en la primera cinta. Michael será trasladado a una prisión de máxima seguridad, pero antes de que eso suceda, estos dos tipos, los cuales son conductores de un podcast dedicado a crímenes verdaderos e historias de ese tipo, se dan a la tarea de ver al mismísimo Michael en persona. Todo viene hasta ahí, hasta que este sujeto lerdo le muestra la máscara que Michael usó en la primera película. Y todos al ver esta escena pensábamos que Michael iba a dejar ver su rostro, pero nada, no lo muestra. Al día siguiente, Michael iba a ser trasladado, pero presta atención, pues como ella casi se acerca a Halloween, y la película se llama Halloween, pues Michael tiene que hacer de las suyas en Halloween. Es así que Michael escapa del camión, haciendo que este se volque, y de paso, asesinando a un niño y a su padre, los cuales presenciaron la escena. Regresamos a Handlefield, y vemos que ha sido de Laurie Strode, que anda toda cabreada, bebiendo, entrenado como Rambo, toda mortificada, dado que vive con la idea de que Michael en cualquier momento podría regresar para terminar lo que comenzó. Y todo esto le hizo perder a su hija Karen, con la cual no lleva una relación, ya que desde muy pequeña, Karen recibió entrenamiento al estilo Rambo, por parte de Laurie Strode, quien siempre la preparó para el día en que Michael pudiera regresar, caso contrario con su nieta Allison, con la que Laurie lleva una buena relación, mucho más normal. Pasamos al día de Halloween, Michael anda siguiendo a los tipos del podcast, a los cuales ha pillado visitando la tumba de su hermana fallecida, Judith Myers, cual recuerdas que Michael asesinó en la película de 1978. Michael le sigue hasta una estación de gas, y aquí comienza su primera matanza. Al terminar, Michael consigue su ato en lo clásico y se hace de la máscara icónica. La policía toma cartas en el asunto, y este sujeto llamado Frank, quien arrestó a Michael en 1978, advierte sobre la amenaza de Myers. Por otra parte, tras enterarse del escape de Michael, Laurie visita a su familia, y esta intenta convencer a su hija de que Michael vendrá tarde que temprano. Pero Karen, la hija de Laurie, se lo toma muy a la ligera, diciéndole a su madre que lo olvide e intente seguir con su vida. Más tarde, la nieta de Laurie ve cómo su novio le pone los cuernos en plena fiesta de disfraces. De ahí que se agarra a llorar e irse con su mejor amigo, Oscar. Por otra parte, vemos a esta chava Vicky, quien es amiga de Allison. Vicky andaba haciéndola de niñera de este chavito, y de paso se tomó la molestia de invitar a su novio. Pero lo que no se veía venir, es que como en la primera película, Michael va a respawner en los momentos adecuados para la trama. Justo justo, decide pasar a saludar a Vicky y a compañía. It's time to play the game. It's time to play the game. It's all about the game. And how you play it. All about control. Ah, pero casi lo olvido. A eso también Michael se echó una que otra kill para la película. Lori, quien andaba con el sujeto que arrestó a Michael, escuchan el incidente en la radio y se lanzan a prisa hacia la casa. Lori ve a Michael reencontrándose así con su némesis por primera vez después de 40 años. Lori logra acertarle en el hombro a Michael y este logra escapar. Y déjame te cuento que vemos a este psiquiatra obsesionado con Michael, intentando persuadir al sheriff de que le dé la oportunidad de hablar con Michael y que quizá este pueda hacerlo entrar en razón. Mientras Allison y Oscar regresaban a casa, Michael no duda y mata a Oscar. Por suerte, el oficial que arrestó a Michael en el pasado y el psiquiatra obsesionado logran rescatar a Allison a tiempo. El oficial consigue atropellarle. Parece que Michael está a punto de ser derrotado, pero el psiquiatra loco interviene, asesinando al policía, revelándonos así que él orquestó todo para que Michael pudiera salir libre, ya que este sujeto se ha obsesionado con los enigmas que rodean la naturaleza de Myers. Michael despierta para después acabar con el psiquiatra. Allison logra huir hacia el bosque, corriendo hacia la casa de su abuela Lori. De paso, Michael se avienta otras dos kills, esta vez a unos policías que andaban por ahí cuidando la zona. Michael arriba a la casa de Lori en la patrulla de la policía, y vemos que en la casa de Lori, esta se encuentra junto a su hija Karen y su yerno. El yerno de Lori, Rye, dale a ver qué onda con la patrulla esa, pues este lerdo cree que son los oficiales de policía, y toma a Rye. Michael hace lo que mejor sabe hacer, respawnear de la nada, y acaba con la vida de Rye. Lori lleva a su hija a un lugar seguro, antes de que comience el enfrentamiento final contra Myers. ¿Lory? Michael Myers. Lori lleva gravemente a Michael, pero usted responde apuñalándole en el abdomen. Cuando Michael va a revisar el cuerpo, este desaparece. Allison llega y llama a su abuela, atrayendo la atención de Michael. Al ver esto, Karen decide intervenir disparándole a Michael en la mandíbula. Lori se la devuelve, reapareciendo. Así junto a su hija, le hacen el 2 contra 1 a Michael, para así encerrarlo dentro de una habitación segura. Lori, su hija y su nieta, prenden fuego a la casa, y Michael muere. Finalmente, Lori y compañía se alejan, y bueno, ese es el fin de la historia. Ah, ¿te creas que justo al final, en una pequeña escena post-creditos, se logra escuchar la respiración de Michael? Muchas gracias por ver este video. Pasa, te invito a que dejes una buena suscribida, un me gusta, y comentes que te ha parecido este video. Sin más que decir, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!